Hazte responsable de tu vida. Si toleramos el abuso, van a abusar de nosotros. Si permitimos que otros nos falten el respeto, nos van a faltar el respeto. Si piensas que está bien trabajar de más, trabajar como esclavo, y que te pagues poquito, si tú permites eso, imagínate lo que va a pasar. Imagínate lo que va a pasar, ya tienes idea. Si no tenemos un plan y una vida con propósitos, nos convertimos en parte de otra persona. Este punto me encanta porque en el caso que usamos de la doctora McSwain, ella sí hizo responsable de su vida. Y tiró para adelante. Y hoy tiene un doctorado, es un modelo a seguir en el mundo. Es una mujer de inspiración. Si lo permites, va a pasar. Así que tienen que romper con eso.